Por mucho que el presidente Leónel Fernández diga que el PLD terminará unido, falso, de toda falsedad, presidente Leónel Fernández. El silencio del presidente Danilo Medina así lo demuestra. La crisis del PLD es el mismo rampano que arrastran del PRD su hermano gemelo. Son hijos del mismo padre, un maestro que no supo educar a sus vástagos y éstos tampoco supieron aprender de su padre la realidad del crecimiento hacia su país. El PLD se divorció de Juan Bosch, el PLD se divorció de la estructura de que adornaba los inicios. Cuando el profesor Juan Bosch renunció del PRD, lo hizo precisamente por lo que están haciendo los PLDístas ahora. Hasta el extremo que en estos documentos que les voy a presentar, los círculos de estudio fueron abolidos. Y ese fue el verdadero sueño del profesor Juan Bosch. Educar al pueblo para que el pueblo pudiera salir del marasmo donde se encontraba. Están así que desde hace varias semanas, aunque el debate viene desde hace meses, el país vive una constante tensión matizada por la permanente amenaza de una posible reforma de la Constitución para facilitar el que el presidente Danilo Medina siguiera en el solio presidencial, habilitándolo para asistir como candidato en los comicios del 2024. O en caso contrario, que tuviera la oportunidad de buscar una tercera repostulación en las elecciones del 2020. La contradicción entre quienes están o no de acuerdo con esta iniciativa ha caldeado los ánimos y dividido al partido de la liberación dominicana PLD en dos bandos con posiciones irreconciliables. La situación de divergencia ha llegado hasta el punto de encono que será prácticamente imposible que los seguidores del presidente Danilo Medina y del expresidente Leónel Fernández puedan encontrarse en una plaza pública y tratarse, aunque sea como simples compañeritos de la base. Lo demuestra Nueva York, donde se están matando como perros y gatos, lo demuestra Moca cuando uno de los candidatos dice que quien no lo apoya, él no lo va a apoyar. Quien no apoya mi proyecto, dijo Carlos Amarante Baré, que no cuente con mi apoyo y eso se llama chantaje. Lo demuestra incluso Pared Pérez cuando dice que solamente habían seis personas y degrada prácticamente a Gonzalo Castillo, que es el primer arfil del presidente Danilo Medina. Porque todos saben, el coqueteo que hay con el presidente Hipólito Mejía, que parece ser al final, será la pieza con la que se va a enfrentar a todo aquel que trate de buscar la presidencia en la República Dominicana. La herida abierta por los desencuentros es bastante profunda y es visible que el PLD va camino a una división por la definición de un liderazgo diputado, por esas figuras que no quieren ceder sus espacios. Leónel se dio el lujo de decir que el PLD era una fábrica de líderes y de presidentes, ha estado tres veces en el gobierno y todavía la ambición de poder no le permite darle paso al nuevo talento del PLD. Pero más que una división política, porque no es política, es una ambición de cuarto, de poder, de robarse el país. Nosotros tenemos aquí, este es un informe del Partido de la Liberación Dominicana que dice, Santo Domingo 21 de febrero del 2017, señores Juntas Central Electoral Ciudad, distinguidos señores, cortesmente procedemos a remitirles anexo el informe de los aportes hechos por el gobierno dominicano a través de esa institución, otros aportes ordinarios y extraordinarios, y los gastos en que incurrió nuestro partido correspondiente a las elecciones del 2016. Esto lo firma el doctor Reinaldo Pérez. Oigan qué perlita. Esta gente maneja 105.685.747.000 pesos con 38 centavos. Y los reparten de una forma rara y extraña. Simplemente en transporte, ellos gastaron 256.340 pesos. En transporte aéreo, 3.045.513 pesos con 57 centavos. En mantenimiento de mobiliario, y nómina, 32.658.571. En consumo de agua, 56.887 pesos. En arreglos florales, 252.780 pesos con un centavo. En vanguardia digital, oiganme eso, en un periódico digital, 1.022.600 pesos. En gastos de campaña interna, 12.355.162.70. Para un total, aquí está, de 5.377.589.000 pesos con 45 centavos. Este es el sello del PLD. Pero no solamente ahí. Observen otro dato. En los gastos administrativos, el PLD, y lo tengo marcado con raya. Espero que ustedes puedan ver las líneas acá. Ellos tienen en vanguardia, impreso y digital. Le di un número allí. Pero en vanguardia, que es un periódico de mala muerte, que no lo lee nadie, se gastaron y se gastan 3.374.600 pesos. En donaciones, 5.226.816 pesos. En celebración y premiación del Día de la Mujer, 3.882.688 en viáticos y alojamientos en hoteles, 2.386.250 pesos. En campaña nacional, para la celebración del aniversario del PLD, 374.742.942 pesos. Ahí está. En la proclamación de la candidatura presidencial del 16, en la proclamación, un ratico ahí, 3.513.500 pesos en capacitación política, que fue el sueño del profesor Juan Bosch. Ahí nos destinaron un solo centavo, un solo centavo, porque la mayoría de los que hoy son ricos. Que hizo Leónel Fernández rico y que hizo Danilo Medina rico. No conocen el PLD, no conocen la estructura pasada, no conocen los estatutos, ni conocen los círculos de estudio. Por eso no invierten, para que esa información y esa educación no le llegue a las bases del partido. En total, se gastaron 447.702.817 pesos. Entonces, aparte de eso, hay otro informe, también por aclarar, una serie de compras de terreno, compras de dos casas, solar de 257 metros cuadrados, con mejora de 20.68 metros, 13.100.000. Ese terreno está, esa casa, en la calle Guarocuya, calle Esquina José Tapia Brea, en el sector Quisqueya del Distrito Nacional. Un solar de 2.956 metros, con mejora de 408 metros cuadrados, ubicado en la calle Antonio Gómez, esquina calle Quinta del Distrito Municipal de San Luis, Santo Domingo Oeste. 4.819.267 pesos. Y todo eso son compras, con la división que hoy tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Si se desintegra el partido, ¿quién se va a quedar con esos bienes? ¿Quién se va a quedar? Entonces, no se puede hablar de un partido que ya no tiene ni pie ni cabeza, que la ambición de Lionel no lo deja mirar más adelante. Nosotros tenemos para la semana que viene, perdón, para el viernes que viene, el festín de las botellas en Dominicana. Es uno de los tópicos que vamos a abordar, para que ustedes vean cuántos millones se ganaron en cinco meses los descendientes de Danilo Medina. Y para que vean por qué todo el mundo quería que Danilo se religiera y por qué la división no ha podido aflorar. Cuando usted mira los hijos de Felucho Jiménez, los descendientes de Monchi y Fadul, los descendientes de los principales dirigentes del PLD, todos los hijos en posiciones encumbradas, entonces no pueden ellos venir con una unidad, no pueden venir a hablar tripa de pollo, porque entonces pierden el mango y el sartén. Entonces necesitan que esta base siga con la mente sucia, con la mente vendada. No hay ningún tipo de información con la base, no quieren reunirse con la base. Y sí, hay una división. Los ricos del PLD que fueron al Comité Central, al vapor, eso no conocen. El PLD ni le interesa la gleba, no le interesa el de abajo. Por eso yo vuelvo y repito que hay que cogerlo todo, todo lo que le den. Y a la hora de votar, ir a votar por la conciencia, no vender el voto, no vender la cédula, no venderse por un pica pollo y 500 pesos y un pote de romo o un paquetico de marihuana o de cocaína. Nada de eso, porque el juego que se está dando en este 20 no es nada fácil. El país está en una encerrona. Tenemos una serie de casos que el procurador le está dando larga, 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 larga. Y muchos de esos papeles se van a perder. Y lo que está pasando hoy en Dominicana, y lo van a ver en el próximo tópico que vamos a tratar, es una muestra de que ya no hay componte. El país se perdió. El país está acorralado. Cuando ustedes ven que instituciones como la DEA y el FBI tienen que intervenir, y el Departamento de Justicia, cuando tienen que intervenir de otros países porque hay un Estado fallido, porque hay un narcoestado. Entonces, vimos y vemos cómo Leonel Fernández se ha puesto a conspirar contra su propio partido. El silencio del presidente, la vejez que le ha caído al presidente, no es tarea fácil. En otras palabras, el PLD podría ganar la presidencia, pero va a tener que hacer muchas diabluras y va a tener que matar gente para poder quedarse. Porque realmente, el primer pleito está entre ellos. El primer pleito está entre ellos y ellos no se van a poner de acuerdo. Pero, como no se pusieron de acuerdo Caín y Abel, entre Leonel Fernández y Danilo Medina, lo que hay es un asunto personal que trascendió la política. Y el grupo que apoya a uno y a otro no defiende al partido, no defiende al país, no defiende al pueblo ni los principios de Juan Bosch. Defienden su cartera porque son parásitos. Lacra sin cerebro, que lo único que le interesa es dinero y más dinero. ¡Gracias!